Mantenemos por los túneles del metro dirección noreste, continuamos dirección noreste por los túneles del metro Continuamos por la misma y no modifica Mantiene dirección norte la mesa Capital Boulevard Mantiene por la vía del tren, va a salir a la vía del tren de la mesa Choca con el puente y continúa dirección noreste la mesa autopista Olympic Continuamos dirección noreste la mesa autopista Olympic Estamos por la vía del tren, intenten salir de la vía las unidades Mantenemos dirección norte la mesa autopista Olympic Mantenemos por la misma de momento y no modifica Mantiene por la vía del tren, dirección norte Toma un desvío hacia los canales, negativo, sí, afirmativo Se mete a los canales en dirección norte Mantenemos por los canales dirección norte, los canales de la mesa Paralelo al agua, mantenemos dirección norte, la mesa es en Andeas Avenue Estamos a la altura de autobuceros de Tera 32 pero por los canales Estamos debajo de los canales en dirección norte, la mesa Mantenemos la misma y no modifica Y eso es lo que frena de repente Y se va a meter a los túneles Negativo, va a salir por la mesa en dirección este, eh Va a salir hacia Popular Street en dirección este por los túneles Mantenemos dirección este la mesa ¿Podrían marcar? Eh, si me da dos segundos, sí Mantengo norte Popular Street ahora Continuamos norte Popular Street Va a salir a Comisariano número 76, eh Seguramente sobre la autopista de Los Santos Mantenemos dirección noreste, Baineboot Oeste ahora Eh, Baineboot Oeste, perdón, Popular Street Estamos sobre la autopista de Los Santos Y continuamos dirección noroeste Va hacia el centro de la ciudad Mantenemos dirección noroeste por alta, Popular Street Pasa el Gine Avenue, mantenemos dirección oeste por alta Mantiene por la misma y no modifica Estamos llegando al Fleca de alta Eh, se detiene, apaga el motor Lo vuelve a encender y mantiene dirección este por alta Howick Avenue Continuamos dirección este por alta Howick Avenue A muy baja velocidad Llegando al lateral norte de Rofford Plaza Mantenemos dirección, no realice código 100, eh Intenten evitar los códigos 100 Eviten código 100, eviten código 100 Que se quede la Mari con el compañero ahí A asegurarse que esté bien Mantenemos dirección oeste por Howick Avenue Lateral norte de Rofford Plaza Mantenemos dirección oeste por Barton ahora Mantenemos lateral norte de Rofford Plaza Dirección oeste por Howick Avenue, Barton Estamos llegando al Fleca de Barton Nos mantenemos en cola, bien No hay código 100 Es un vehículo de alto de linaje Podemos sufrir heridas, eh Mantenemos dirección norte, Baineboot Oeste Y va a tomar Spanish Avenue al oeste Mantenemos oeste por Spanish Avenue Ahora, continuamos la misma Y nos modifica, está la marca activa Mantenemos dirección oeste por Spanish Avenue Mantenemos sur ahora por Milton Road Y toma sur en Milton Road Hacia el compraventa popular Y vamos hacia la comisaría 84 Ahora en dirección sur Va a salir hacia lo que sería el Rofford Plaza En dirección sureste por Barton Ave y Milton Parkway Continuamos dirección sureste por Barton Ave y Milton Parkway Y va a llegar Arcadio seguramente en dirección sur Estamos llegando al lateral sur de Rofford Plaza Pasamos dirección sur Ahora hacia Arcadio Estamos siguiendo un camión de basura Nada de código 100 Todas las unidades en cola Mantenemos dirección sur centro Por Autopista del Perro Mantenemos la Laguna Boulevard en dirección sur Arcadio Y se va hacia el parking Que está frente al parking rojo En dirección sur por Pilbox Mantenemos sur por Pilbox Y gira por Vespucci ahora en dirección oeste Impacta contra el parking del frente Y estamos en el parking rojo Dirección oeste por Vespucci Boulevard Mantenemos dirección oeste por Vespucci Boulevard Lateral sur del parking rojo Dirección norte ahora por Calais Avenue Mantiene el norte por Calais Avenue Vamos hacia el museo Se mete adelante No, se mete en los próximos En la zona de dirección norte Y parece que se para No se a la que dejo 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 Oscar Mantiene dirección Oscar por delante En museo Y se mantiene stand by Va a llegar algo que senta como... Mantiene dirección Oscar, dirección hacia la 29 No sé, hacia los opciones de Wismuth y se mantiene... Interrobo, ¿tengo alguna unidad en cola? En cola, perdón Se mantiene stand-by, va a llegar a la zona... Eh, 10-74, ¿por qué? Ahora podemos salir con megafonía Llega a la zona de la 29 y se mantiene a la dirección suroeste Ah, no importa Cooper Y mantenemos stand-by No, no, no se lo he ocupado, eh... No, no, no se lo he ocupado yo también Fuerte, dirección sur, por los cuadradores de Rasputzi, por Beis y Diabeli Pasando por lo que es el concesionario de bicicletas y semánticas también, directo sur Hacia el que era el antiguo, 90 y 3 Se retira su sitio de apoyo, táctico 1, 254, víctor activo, un camión de basura, reitero Unidades de apoyo, táctico 1, 254, víctor activo De Rasputzi y no desvío Bien, para la unidad que ingresa, estamos siguiendo un camión de basura Está conduciendo de forma... ¡Ey! Impacta contra una farola y se detiene Vamos a arreglo, vamos a arreglo, vamos a arreglo ¿Cuál es la venta? By City Avenue, la puerta Bien, realizo disparo a las ruedas, 10-0 Está fila conmigo, vamos conmigo ¡Apaga el motor! ¿Está consciente el conductor que hay? Parece que sí, le conozco ¡Guay! Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!